La Secretaría de Seguridad Pública del DF informó que van a ser desplegados 19.760 elementos para garantizar la seguridad de los capitalinos durante las fiestas de Nochebuena y de Navidad. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal aplicará el operativo Nochebuena y Navidad 2015 para salvaguardar la integridad personal y patrimonial de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. La dependencia capitalina informó que el operativo en el que participarán casi 20.000 uniformados inició a las 6 horas de este jueves 24 de diciembre y hasta que las autoridades tengan nuevas disposiciones. Se destinarán 19.760 elementos apoyados con 2.057 vehículos terrestres y 5 helicópteros en puntos específicos de las 16 delegaciones para desarrollar planes y programas de seguridad en zonas comerciales, bancarias, restaurantes y de bares, así como en mercados y tianguis. Asimismo, el personal destinado al referido operativo también vigilará centros de esparcimiento como cines, teatros y centros de espectáculos, así como parques y jardines, entre otros. La vigilancia se extenderá a corredores turísticos de Paseo de la Reforma, Centro Histórico y colonias como La Condesa, Polanco, Santa Fe, Xochimilco, así como en unidades habitacionales, terminales de autobuses foráneos y accesos carreteros que convergen en la Ciudad de México. La Policía Capitalina reportó que también se aplicarán los planes para evitar el robo de vehículos con y sin violencia a transeúnte en vía pública y transporte público, negocio, casa-habitación, edificios departamentales y tarjeta vientes. La Secretaría de Seguridad Pública del DF coordinará acciones con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural para aplicar el operativo migrante Bienvenido a la Ciudad de México. La Subdirección de Tránsito, por su parte, destinará a su vez 407 elementos para garantizar la seguridad personal y patrimonial de los asistentes al acto denominado Cena de Navidad y celebración del Sorteo Gordo de la Navidad en la Plaza de la Constitución, organizado por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Por lo anterior, a partir de las 12 horas de este jueves 24 de diciembre y hasta el término de las actividades, se implementa el Dispositivo de Seguridad y Vialidad. El objetivo es evitar actividades de franeleros en las zonas restringidas para estacionamiento, la venta y consumo de alcohol en vía pública, el comercio ambulante y visitaxis dentro de la zona de operación, así como el ingreso de objetos que puedan ser utilizados para agredir o representen un riesgo para la seguridad de los asistentes. Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!